No, no, ahora nos pusieron aquí de guardabocas, ay, que linda es, está sonando el teléfono, callado, voy a ponerlo en altavoz, ¿Quién es que me está jodiendo cuando yo estoy durmiendo? Usted no sabe que me acoté tardí, sino viendo todos los capítulos de HDP y Coco. Soy yo el comandante de Gutavazo. ¿Soy yo el comandante? Usted estaba durmiendo, ¿verdad? No, 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 durmiendo no, hirviendo, lo que yo estaba diciendo era que me está hirviendo la sangre con todos estos delincuentes que hay por aquí. Y además, usted sabe lo que está pasando, los secuestradores, también la gasolina alta, el pan, el pan subió más que ahora los pollos. Sí, es mejor comerse un pan que un pollo. Ya los pan no están haciendo pan, están haciendo pun. Dígame, comandante. La Chulí secuestraron a la hija mía y me dicen que es por esa zona. Sí, comandante, sí. Por Santo Domingo Este. Claro que sí. Así que actívense usted en Gutiérrez. Ok. Tiene que aparecer hasta por debajo de la tierra, ¿oyó? Soy Jorda, comandante, lo haremos. Gutiérrez. Ey. ¿Qué tú estás haciendo? No, no, eh, viendo por dónde es que voy a empezar a picar el patulín. ¿Pero qué tú estás haciendo en esa tierra? Oh, pero tú no oyes lo que dice el comandante, que hay que buscar su hija hasta por debajo de la tierra. Hay que comenzar a picar esta vaina, patulín. Pero, mi hijo, si eres animal, pero Dios. ¿Y dónde es que tú tienes el cerebelo puesto? Pero, mi hijo, tú vas a tener que ponértelo a una nocturna a estudiar. ¿Cómo tú vas? Oh, porque te dijeron que hay que buscarlo debajo de la tierra. Tú estás excavando la tierra. No. Ah, bueno. Óyeme bien, aprende de mí. Cuando te digo ahí a buscar, que hay que buscarlo debajo de la tierra, tiene que ser metido por una cueva. Porque por la cueva estamos debajo de la tierra. Y tú estás por encima de la tierra. Es verdad, Pacho. Usted es un profesor, ¿y de verdad? ¿Tiene lógica, sí? Bueno, yo no sé si tiene lógica, pero estoy mejor que tú. Ajá. ¿Eh? Que estoy mejor que tú, así que vamos, vamos a hacer la misión. Vamos a hacer la misión, cariño. Bueno, por allá abajo hay una cueva. Ay, Dios mío. Yo que me estaba soñando con hacer un youtuber. Hoy será un día muy interesante y de muy poco tiempo. De muy poco tiempo. Patrón, pero no me digas que ya se le acabó la pila al reloj. ¡Calla, idiota! Solamente una sugerencia. ¡Calla, señor jefe! Hoy será un día donde aquí va a haber un aparataje increíble. Helicóptero. ¿Qué quiere? ¿Eh? ¡No haga bulla! ¡Shh! ¡Cállate! Que por aquí hasta los moquitos se oyen duro. Está bien, está bien. Cuidado, pachulín. ¿Qué te dije? ¿Tanque de guerra? ¿Tanque de guerra? Nos vamos a echar los suaves en un bolsillo. ¿A toditos? A todos nos lo vamos a echar. ¡No van a poder con nosotros! Pero patrón, si apenas nosotros no contamos siquiera con un corta uña, no tenemos nada con qué defendernos. Y la gente de esta muchacha estamos tratados por 50 mil pesos y apenas nos van a dar 1.500 pesos y un picapollos y un picapollos. ¿Tú no saben que no se puede hacer toda la liga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me quiere matar tú y los moquitos también? ¡Shh! 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 ¿Qué fue? Con una metralladora o con una escopeta o por lo menos con un traje de astronauta? Sí. Para poder meterle mano a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa nace extranjera me dio mi mata el tomate. ¿Afuera tenía la raíz? Todo en orden por aquí, Chapachulín. Oh, orden. Bueno, eh, yo no sé si en la cafetería pidieron una orden, pero no, yo no pidieron. Yo te estoy diciendo que si está todo bien por aquí, en orden. ¡Ah! No que tú quieras una orden. No, no, claro, el comandante, claro que sí. Todo en orden. Mira, mi papá me llamó. ¡Ojo! Mira, Bragañita. Que lo que es Bragañita. Tú sabes, una vaina heavy. ¿Eh? Mi papá me llamó, que viene bajando, ya viste. Así que tiene que estar pendiente. Sí, está bien, el comandante. Está bien. Está bien. Venga. ¡Guau! ¿Eres, Pachulín? ¿Qué, Pachulín? De Jesufrecura. Esa, yo no la conozco bien. Ella la más pasó por el pasaje para allá, para el destacamento. Pero ella sin conocerla. Esa es mi esposa y esa falta de respeto a mi mujer. Espera, ¿qué es lo que tú estás hablando? Que esa va a ser tu... Pero tú no la has visto a la hermosura que tiene esa mujer. Sí, esa es mi esposa. Un cuerpo hecho a... Óyeme, la única esposa que tú vas a tener es la esposa de hierro que te dan en la policía. Y ni la tienes. Porque tú estás... Vamos a seguir, ven, que estamos cerca. Segurito que estamos cerca. Ok. Pachulín. ¿Qué? 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 ¿Qué estamos haciendo? Encondiendo. No metiste hasta la mata. Pero, Pachulín, ¿cómo no nos vamos a enconder en esa mata más flaca que nosotros? No, no. Ah, no, no, no. Vamos. Vamos, ahí nos vemos. Ah, sí, no, Pachulín. Ah, pero ¿qué tenemos que tener? Tenemos que estar bien suspicados de superficicidad. Pachulín, no te muevas, espera, espera, espera. Pachulín, ellos son tres. Para que lo sepan, están vestidos de negro los tres. Hay uno que tiene un mono, hay uno que tiene los cabellos medio cintiados Hay otro que tiene una tencita también para abajo, tú ya Y mira, hay uno que cojo ¿Cojo? ¿Y cómo tú lo sabes? Mira, porque hay un paso más un día que otro, Pachulín Oye, pero vamos bien, Pachulín ¿Vamos bien? ¿Por qué tú lo sabes? Sí, porque dicen que no muy bien van los de adelante Si los de atrás corren bien y nosotros vamos caminando, Pachulín Es verdad, oye, tú eres bueno Es verdad, soy un detetive No, parece un perro sabueso Vamos bien por él Sí, es por aquí, vengo Ay, Dios mío Vamos a descansar un poquito, Gutiérrez Sí, sí, hay que descansar, Pachulín ¿Pachulín? Tengo la pierna desbarata, dime Ay, sí, nosotros estamos desbarataditos, como dijiste Cuidado ahí Sí, sí ¿Y fue para el fin del mundo que nos mandaron a nosotros, Pachulín, a buscar a estos ladrones? Pero fuiste tú que tuviste la culpa Porque cuando estábamos por allí, tú me dijiste a mí que ya estábamos llegando Que tú ya habías visto a los tipos, eso Entonces, que estamos cerca, estamos cerca Por eso es que hemos cogido esa lucha Sí, pero hemos dado más vueltas con la gente Con un tajista con más para más los manos, así, ¿no? Pachulín, estos ladrones me tienen alto a mí Y a mí también A mí que me tienen más alto Me acuerdo yo, en estos días, que agarré a un par de ladrones Ajá Y sí, oh, oh Y no, tío, que somos los bravos del barrio Entonces yo lo agarré Y le caí atrás, muchachos Y convencí Y me dieron después una carrera inversa ellos ¿Una carrera inversa? ¿Cómo hacía una carrera inversa? Sí, porque cuando yo lo vi Yo le caí atrás Yo le caí atrás Y le estaba tirando su par de tiros Porque era un delincuente peligroso Sí Óyeme, óyeme Y ellos corriendo Y yo ahí Pam, 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 pam Y cuando ellos dejaron de oírlo Pam, 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 pam Y calcularon Porque uno calcula con Que se sospecha con el pecho Y calcula con el cerebro Ah Entonces ellos calcularon No está sonando más Pam, pam, pam Se les acaba la bala a este Entonces ahí fue que me dieron La carrera reversa Ah, sí, reversa Porque era a ti que te estaban cayendo atrás Hasta el cuartel Cuando estábamos en el cuartel Yo lo agarré Ajá Lo agarraste los ladrones No, agarré los dos puertones Y los cerré Porque si los dejaba abiertos Yo iba a entrar Y entonces ¿A quién, aquí? ¿A mí? ¿A mí, loco? Claro Entonces yo le supe el ojo Eh, Pachulí ¿Qué? Hablando de ladrones Mira ¿El qué? Mira los ladrones allá, Pachulí Míralo allá Ahí sí, son ellos ¿Son ellos? Sí, míralo ahí Habla, habla, habla El paso Que son ellos Claro que sí, Pachulí Míralo ahí Y mira, son ustedes De verdad Claro, yo te lo dije Como tú dijiste Óyeme Gutiérrez ¿Y cuál es el gorro? Pues sí ¿Y qué tiene el gorro, Pachulí? ¿Y cómo tú lo sabes? Porque está de balanceado Para un lado así Es verdad Tiene alunción y balanceo Shhh Ya lo tenemos casi Claro que sí, Pachulí Vamos Vamos, vamos Bueno, vamos Además, mira, ya nos llevamos un poquito de la mitad. Sí, se fueron esos insípidos patrulleros. ¿Cómo es que hay gente así? Sí, pero ya estamos aquí, señorita. Yo quiero saber cuál es el hombre valiente que me he rescatado. Así que yo necesito un hombre en cada momento y cada lugar. Bueno, déjenme decirle, señorita, que el valiente que usted está oyendo, esta voz ambumenónica, supersónica, trionica y rojónica, es el que la rescató. Mire, vaya desacomodándose, licenciado. Joven, no se lleve de aposuido comentario ni tregua de gente chibonza. Quien la liberó y planeó este plan exactamente fue un servidor, Gutiérrez. Fui yo quien la liberé a usted. Así que... Sí, 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 sí. Pinta la mano, pinta la mano. ¿Está loco? ¿Cómo tú me vas a decir a ella que fue ella? Fui yo. Ah, fue usted. Espera, mamita. ¿Está sonando esto? ¿Está sonando esto? ¿Está sonando esto? El comandante, el comandante, el comandante, el comandante. ¿Está sonando esto? Ah, sí, 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 comandante. Claro, comandante, ya la tenemos aquí escaturada, ya la tenemos bajo nuestro poder, sí, bueno, sí, yo me puse, sí, me puse yo a... ¿Usted sabe por qué te van a decir? Gutiérrez y yo nos pusimos esto, pero... Mentira, comandante, fui yo solo, mire, comandante, este, aquí está su hija ya, tranquilo, puede ya descansar. Es más, respire conmigo, vamos, 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 de esa angustia, vamos, respire conmigo, haga yoga. Ah, bote de aire, respire, bote de aire. Mira, Pachulia, esa no es mi hija. ¿Cómo? Gracias por la misión, pero ella no es mi hija, no. ¿Cómo así? Sí, ella no es mi hija, no. ¿Que no es su hija? No, no. ¿La que tenemos aquí no es su hija? Le estoy diciendo que no. ¿Quién es? La sirvienta. ¿La sirvienta? Pero ya ustedes tienen todo listo. Sí, sí, comandante, ya, 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 ya la tenemos. Vamos a ir liberando la Pachulia. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, la, esa no es la hija del comandante. ¿El no? No, esa es la... Pero esa parece hermana a mí. Sí, es, me, eh. ¿Quién fue que me liberó? ¿Qué? No, 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 no. ¿Cuánta qué dijo que es usted? No, 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 váyanse a pagar. Váyanse a pagar. Váyanse a pagar. No, 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 no